hola bienvenidos a un nuevo vídeo en modo emprendedora mi nombre es irma gracias por estar aquí a ti que estás pensando iniciar un negocio con prendas en denim ya sea que quieras poner una tienda física o online y deseas comprar por mayor o tal vez porque no crear tu propia marca de jeans y deseas contactar a estos confeccionistas quédate conmigo en este vídeo si deseas conocer algunos de estos fabricantes para que los puedas contactar pero antes te daré algunos detalles que necesitas saber si deseas emprender en el rubro de la ropa en denim prendas en denim sin lugar a duda son las que más se usan y combinan con diferentes outfits y estilos aunque el origen de esta es incierta muchos dicen que se dio en europa en el siglo 17 donde se confeccionaban lonas toldos y hasta velas de barco por su resistencia pero no fue hasta mediados del siglo 19 que el alemán levis strauss abre una tienda de campaña para mineros en eeuu y descubre que estos necesitaban prendas más resistentes por la rudeza del trabajo es así que crea los primeros pantalones y posteriormente prendas con este tipo de tela y ahora en el siglo 21 todos los conocemos como la marca levi's en la actualidad se han convertido una pieza importante en la industria de la moda tenemos al denim rígido que 100% natural que no estira y al denim stage que es licrado entre estos tenemos el acid wash los rotos y rasgados el tie-dye y el efecto bigote en estos tenemos los elouchi los culotes y los cortes en cropped ahora sí vamos con toda la información me pedían tanto el dato de dónde conseguir jeans económicos en gamarra y aquí les muestro esta galería donde la mayoría son confeccionistas y los precios son bastantes económicos por eso si piensas invertir en ropa en denim aquí es la galería guisado industriales y está ubicado entre el girón huánuco y 28 de julio en la victoria la mayoría de tiendas vende solo por mayor y desde tres prendas te dan a ese precio pero algunos te hacen una rebaja si compras en mayor cantidad aquí encontrarán jeans de todos los estilos faldas shorts overoles para mujer varón y hasta para niñas y haciendo este recorrido encontré dos tiendas con estilos diferentes pero con precios bastante accesibles y lo mejor que se podía hacer pedidos para provincia desde seis prendas y así en el primer nivel encontré la tienda 104 la marca clarisa jeans su variedad de modelos en pantalones y sus precios bajos fue lo que me llamó la atención tenía jeans stretch con diferentes lavados y efectos ya que ellos son confeccionistas también encontré casacas faldas que están bastante de moda también había este overall que tenía este rasgado más faldas y aquí te muestro los pantalones que tenían y los precios son desde 25 soles por mayor pero si llevabas en cantidad te dejaban hasta 23 soles estos shorts te cuestan 17 soles por mayor estas faldas a 18 por mayor pero por cantidad hasta 17 soles este chaleco de aquí te costaba 18 soles por mayor pero si llevas en cantidad a 17 este de aquí 20 soles por cantidad 18 soles esta casa callín te salía a 30 soles por mayor pero si llevabas a mayor cantidad a 28 soles esta negra con este bordado de búho te salía a 45 soles y 43 por cantidad aquí te dejo estos datos si estás en lima puedes visitarlos de lunes a sábado de 10 am a 8 pm y si eres de provincia puedes hacer tu pedido desde 6 prendas al whatsapp que estoy dejando ahí hacen envíos a todo el perú y en la cajita de descripción te dejaré todos sus datos entre ellos sus redes sociales cada 7 días ingresan nuevos modelos y ya en el segundo nivel también encontré más tiendas de confeccionistas de jeans y una de ellas que me encantó es esta tienda american store y está en la tienda 255 y la verdad que me encantaron los modelos que tenían y sobre todo los precios que dejan un buen margen de ganancia por sus diseños y buen acabado esta tienda me llamó la atención habían desde faldas en jean pantalones stretch overoles tenían estos pantalones que actualmente están muy de moda y los precios eran desde 28 soles por mayor pero a mayor cantidad te dejaban hasta 25 soles cualquiera de estos modelos de acá también estaba esta casaca en tie-dye que te salía a 40 soles desde tres prendas pero en cantidad te lo dejaban a 38 soles estos overoles te dejaban a 30 soles y por cantidad 28 soles estos en stretch te salían a 28 soles y 26 en cantidad al frente tienen otra tienda donde encontré esta casaca que me encantó de verdad me enamoré de esta casaca y este overall también que tenía rasgados y el precio era de 40 soles por mayor y como precio mínimo a 38 soles esta casaca tenía el precio de 32 soles y 30 soles como precio mínimo estos shorts te salían a 20 soles y 18 soles como mínimo recuerda que todos son precios por mayor y aquí te voy dejando los datos para que puedas hacer tus pedidos recuerda que acá si a partir de 12 prendas se hacen envíos a provincia pero en la tienda si puedes comprar a partir de tres prendas y puedes combinar las prendas y tallas que deseas de preferencia si vas a venir a esta tienda que sea si vas a comprar en cantidad pero si no puedes ir a esta otra que está en plaza horizonte es esta tienda de aquí aquí te estoy también dejando los datos y aquí puedes comprar en menor cantidad y también encontrarás más diseños y si ya cuentas con una marca de jeans o deseas crear esta tienda te daba la opción de venderte las prendas sin etiquetas para que tú puedas poner las tuyas pero eso sí con una cantidad mínima recuerda que los datos también los estaré dejando en la cajita de descripción bueno chicas eso es todo por el día de hoy recuerda que seguiré contactando más mayoristas y algunos los estaré subiendo en mis historias de instagram así que no te olvides de seguirme por ahí y en mis otras redes sociales espero que te haya gustado y si es así suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que cuando yo suba un vídeo te llegue más rápido y así no te puedas perderte ninguno hasta la próxima si deseas ser parte de esta familia emprendedora suscríbete a mi canal y sigue en mis diferentes redes sociales y ponte así en moda emprendedora